hola hola aquí les dejo una información de valor en mi canal está una clase magistral para que aprendan a hacer una deliciosa torta de piña una torta de piña esponjosa deliciosa húmeda que no se pega y se voltea fría así que yo te invito a mi canal a que puedas ir regalarme un like compartir y suscribirte bye gracias y